Buenos días, nos encontramos en la calle Encino, entre Palma y Fresno, en donde esta madrugada fue dejado el cadáver de un hombre, se encuentra semidesnudo, con ropa interior y una sudadera. Ya se encuentra presente personal de la Fiscalía General del Estado y el lugar está resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Vemos el cuerpo ya cubierto en la parte de atrás, presenta huellas de tortura, hasta el momento está en calidad de desconocido y se ignora el móvil de esta ejecución. Ese es el reporte.